hola chicos que tal como están sean bienvenidos un día más al canal hoy estoy con una sonrisa de oreja a oreja porque ya saben el vídeo que viene porque lo vieron en el título llegó nada más y nada menos que el momento tan esperado de mostrarle nuestro lugarcito donde estamos viviendo nuestra primera renta aquí en los eeuu wow increíble no puedo creerlo hace cinco meses atrás llegamos en absolutamente nada y hoy estamos dando ya nuestro primer paso de tantos pasos que hay que dar en este país y que vamos a ir logrando poco a poco con el esfuerzo que vamos teniendo entonces nada vamos a comenzar para mostrarles cómo es esto que adentro voy a decirles que vamos a estar entrando a un efficiency para los que han oído la palabra efficiency que yo le oía mucho cuando estaba en cuba que es la mayoría de lugares donde se rentan muchos emilantes muchos latinos son lugares que vienen siendo así como un baño una cocina y un cuarto donde viven entonces bueno voy a darle el tour por esto aclararle que antes de entrar aquí adentro de quitarse los zapatos y van a ver a continuación porque les digo eso no quiero comenzar sin antes mostrarle la entrada aquí es la entrada viene siendo como una mini talito como hacemos en cuba esta plantica que está aquí me las regalaron miren qué hermosa creo que más adelante tengo que trasplantarla pero bueno voy teniendo algunas plantitas que a mí me encantan las más quisiera yo como en un determinado momento poner aquí una mesita chiquita con dos sillitas no sé no estoy tan segura lo que sucede aquí es que el verano llegó ahora pero el verano aquí son como aquí dice tres a cuatro meses según lo que nos han comentado entonces cuando llegue el invierno no voy a poder sentarme acá afuera yo quisiera sentarme acá fuera para tomar un café o poder estar aquí para no estar todo el tiempo dentro de la casa pero es algo que tengo que valorar es algo punto que quiero darle personal porque bueno es nuestra renta ahora y hay que darle su toque personalizado también quisiera poner aquí algo que diga bienvenido no sé que yo tengo muchas ideas y vamos a ver cuál concreto al final entonces ahora vamos a entrar pero para eso nos vamos a quitar los zapatos porque aunque bueno pero es un momento lo voy a hacerlo completamente porque lo vamos a ver todo de una sola vuelta déjenme ir un poco más lento porque lo van a ver todo de una sola vez porque bueno este es un lugar chiquito pero para dos personas está bien y un consejo que les doy que recibimos también de los que viven aquí hace muchos años para comenzar aquí en los eeuu si no eres familia numerosa porque en nuestro caso somos dos personas obviamente que un lugar que se acomode a ti que no sea tan grande un lugar en el cual puedas ahorrar es mucho mejor que otro lugar por ejemplo un apartamento una casa pero bueno eso lo voy a hablar a continuación o en otro vídeo más adelante para poder hablar un poco más de precio y demás entonces vamos a comenzar les quiero decir una cosa estoy sujeta a ideas de ustedes que me digan mira no hazlo así hazlo de esta manera a los que llevan muchos años aquí a los que nacieron aquí entonces vamos a comenzar no quiero seguir dando buena vamos a empezar bueno aquí fue la entrada aquí tenemos el frío no me miren aquí aquí he puesto todas las habitas de nylon qué idea tengo que quiero que me digan y me den alguna de este lado está la aspiradora lo que ven lo que les digo porque había que entrar sin zapatos porque es de tiene alfombra entonces la idea que tengo ahora mismo la siguiente correr un poco el frío para acá entonces aquí poner como algo en el cual yo pueda poner los zapatos que se usan diariamente o sea para no tenerlo dentro del clóset que sea sacarlo y aquí poner algo como para poner las carteras que se usan también diariamente y así o sea como que voy teniendo un poco más de espacio porque bueno hay que ver que en este tipo de lugares los efficiency hay que adaptarse un poco a la vida minimalista a no tener tantas cosas o acoplar el sitio a que sea un poco más cómodo referente al espacio que tú tengas entonces ahora continuamos para el lado de acá aquí tengo miedo de luz que los dos los saqué para trabajar esto viene siendo de todo esto es la entrada quien el frío aquí tenemos el sofá que en ese sofá obviamente puede dormir alguien que venga así que están invitados cualquiera que quiera venir tenemos aquí la ventana con el aire acondicionado que también es calentador en el momento que llegue el invierno pero yo no lo he usado mucho porque yo sé bastante florenta y en estos días ha cambiado un poco la temperatura ups mire lo que ha pasado aquí tengo aquí mi taza que acabé de tomar café antes de comenzar el vídeo aquí algunas cosas que todavía no acomodados recuerden que estamos recién mudados como lo está aquí como de esas cosas que lo que teníamos principales y aquí está el televisor que el televisor y el internet con todos los canales bien incluido en el precio de la renta a lo otro que quería decirles muchas de las cosas que están dentro de este fish en sí también una ventaja por esa parte estaban dentro del fish en sí ya o sea que no tenemos que comprar absolutamente nada que muchas personas me dejaron en el vídeo anterior que me viera los grupos de facebook donde regalan cosas por favor si alguien me dice que grupos de facebook son eso como se llaman si es en marketplace algunas personas también me dejaron grupos de whatsapp por favor déjenmelo dicho en los comentarios pero la gran mayoría de las cosas que están aquí gracias a dios es eran ya de la eficiencia o sea no tuvimos que comprar tantas cosas no se tuvo que gastar tanto y lo que faltaba también muchas de las cosas nos las regalaron aquí está el clóset que viene y aquí estoy yo de allá hasta acá que bueno porque hay de ellos siempre tenemos problemas con el tema de que dice el que no le alcanza el clóset entonces miren los espejos tan grande que me encanta porque me puedo ver completamente y más o menos de aquí hasta allá se viene viendo mira aquí arriba ya pusimos toda la ropa de invierno miren todos los bultos aquí hay dos y allá del tiene dos aquí tengo que acomodar y aquí tengo los zapatos les voy a enseñar el clóset tiene su luz el clóset tiene su luz aquí tengo los zapatos tengo comprar una zapatera y ese ese bolso que está ahí sigue siendo los zapatos también muchas de las cosas que tengo ahora muchos zapatos me los han regalado otros me los he comprado pero cuando tú llegas aquí hay personas que este país es un país de mucho consumismo hay muchas personas que en vez de votar las cosas porque aquí hay personas que votan las cosas te las dan entonces muchos los zapatos que tengo son regalados seguimos seguimos ahora aquí en esta parte viene la cama con el colchón chicos la cama esto era del efficiency y suma su mes ética aquí que yo quiero en otro momento comprar una nueva para tener una de este lado y otra del otro este sobrecama que está aquí fue el que yo compré en el disco aún que me costó como unos 38 dólares pero venía todo eso la funda y venía con estos dos almohadones y me encanta porque es el color que a mí me gusta ustedes saben lo que me conocen de hace mucho tiempo que el rojo a mí me encanta seguimos para esta parte de aquí que ya viene siendo comedor cocina también quiero hacerlo de las luces led por la cama o las paredes en el borde que he visto muchos lugares en los cuartos también que se ve súper genial quiero probar a ver qué tal esto que está acá como pueden ver es una cosa que iban a votar en la basura aquí yo lo que yo les digo es como un escritorio le falta esta parte de aquí abajo que no lo tienen que traer y aquí viene como un enganche para poner como los libros y otras cosas a mí a mí en lo particular o sea si lo van a votar pero en lo particular para resolver ahora mismo si está bien bueno pero lo que yo digo es que como repetía el inicio es un sitio pequeño hay que hacer las cosas que sean un poco más funcional o sea yo quiero mi escritorio pero tenerlo de una manera que no ocupe tanto espacio yo estoy bastante caprichosa desde que lo vi dije no está como que demasiado aparatos pero este madera tiene sus cametas aquí y es una cosa que van a votar lo que les digo las cosas que votan aquí en eeuu ahora por esta parte aquí tenemos la mesita de comedor para dos personas somos dos que tiene su mesita estaba ya en la renta la mesa de comedor aquí se termina la alfombra y empieza la cocina la cocina todo esto son estantes aquí abajo aquí tengo el la basura y tengo lo del para lavar este sartén eléctrico lo compramos y musa lo tengo ahí porque por el momento no lo voy a usar ahora le voy a explicar por qué la cocina aquí tiene una cocina de inducción o sea la renta venía con esto ya qué pasó a nosotros nos compraron un juego de sartenes y ollas de el juego completo para inducción porque hemos comprado unos sartenes pero no fueron compatibles con la cocina de inducción no sé si saben que las cocinas de inducción el fondo tiene que tener como unos círculos que es lo que hace que pueda cocinar que caliente porque si no te va a dar error entonces por esa parte compramos eso hay ahora está este es el completo del juego de hoy hasta atrás esta bandeja miren ahora lo que yo tuve que hacer este es el micro web el micro web estaba aquí arriba en la parte de la mesa de comedor yo lo puse aquí abajo porque para que me ocupe menos espacio déjenme dicho por ahí abajo por los comentarios qué idea ustedes me dan de poner el micro web en algún lugar que no me ocupe tanto espacio por favor a ver si se acomodaste un poco mejor y se tiene un poco más de espacio tenemos la olla reina que venía con el alquiler está completamente nueva la olla rosera que venía con el alquiler completamente nueva compramos esta cafetera eléctrica que yo más adelante quiero otra ustedes saben que yo y el café somos uno solo entonces miren qué cosa tan hermosa les voy a mostrar aquí a continuación yo antes de estar en la renta había comprado una cafetera por amazon miren qué cosa tan bella miren qué hermosa pero no me sirvió en la cocina la cafetera venía con sus dos tazas y con su como cucharita para servir el café las dos tazas es una de ésta y la otra que está allí entonces yo dije que le iba a guardar porque bueno en ambos son ustedes saben que ustedes pueden devolver pero le voy a guardar porque a lo mejor en otro momento más adelante uno se muda cuando no tengo la mejor situación y ya la puedo usar continuamos en la cocina que todavía no hemos terminado seguimos con los lugares de almacenamiento aquí tengo algunas cosas allá arriba para la leche la cocoa el aceite y eso y demás pero estas tres cositas en el dólar 3 este para el café está tienen la sal y ésta tiene el azúcar es bastante pequeño pero yo quiero comprar algo para organizar todo esto por ejemplo para tener las galletas los dulces y demás quiero que me dejen dicho para llamar los comentarios qué recomendación me dan para que en qué lugar puedo comprar esto que me salga bien ya para que me entiendan que lo que yo necesito son estos pozuelitos donde está el café el azúcar y la sal un poco más grandes para guardar galletas para guardar algunas cosas para que todo esté más acomodado para guardar los espaguetis y bueno si más adelante pudiera comprar alguno del café la sal el azúcar un poco más grande también porque hay veces que se me acaba y tengo que volver a echarlo rápidamente es para tener un poco más de organización y que las cosas buscan un poco más un poco mejor yo no soy tan organizada pero bueno en el lugar de chiquito que trata de tenerlo todo bien recogido para que no se vea tanto el reggae aquí tengo los vasos miren yo este esta taza le voy a hacer la historia dice cuba y demás esta taza yo la mandé para acá para eeuu en febrero del año pasado en una caja con algunas cosas que yo necesitaba aquí yo tenía la idea de venir para acá obviamente y entonces la traje y aquí la tengo conmigo miren estos platos con esto de aquí nos los regalaron esto fue lo que yo compré en la venta de garaje estas tazas tres tazas me salieron por 398 en el triestor y ahí arriba hay unos platos que estaban aquí dentro de la red por este lado todo eso estaba aquí y este juego que yo lo compré en el walmart que ustedes lo vieron en el vídeo anterior y bueno aquí esta parte de la cocina ok esto que estaba aquí está escurridor ya estaba dentro de las rentas qué pasa porque tengo estos paños aquí abajo porque como tienes rejillas corre por ahí el agua necesito que me den alguna recomendación porque por todos los lados tengo que tener un paño para que no se me llene la meseta de agua alguna recomendación de algo que puedo poner aquí donde yo ponga el vaso y no se me moje toda la meseta por favor déjenmelo dicho abajo en los comentarios yo había marcado uno en amazon que yo puse en el carrito pero no creo que sea para esto yo le voy a poner la foto por aquí y ustedes me dicen si es o no es si no lo puedo comprar online que me digan dónde puedo encontrar esto porque ven que es bastante chiquito donde puedo encontrarlo y aquí también que no es eso completo entonces nada déjenme dicho por ahí abajo aquí en la parte de la cocina quisiera porque ven como esta parte se ve oscura además es algo que se usa mucho ponerle aquí las luces le por aquí por todo el borde vamos a ver si las compro para ponérselas y ver qué tal se ve ahora proseguimos para el baño miren el baño que funcional esta cortina fue la que compré en en el burlington combinado con las alfombras y aquí venimos de nuevo miren me encanta esto porque tiene la los bombillos de maqui como lo casan en maquillaje aquí adentro puedes guardar muchas cosas lo escogí para guardar medicinas en cosas de belleza aquí abajo puedes almacenar cosas yo compré dos cajones este que está aquí y este que está aquí en walman los compré en uno para echar las sábanas lavadas y en otro para poner las toallas y también compré esta otra cortina en discón para en algún momento combinarla me encantó y bueno ahí está que poco a poco vamos a irlo copando y estas dos cajas son unas cosas que tengo que tengo todavía que sacar y aquí hay otro clóset más donde lo elegí para coger las cosas del baño papel sanitario y aquí arriba seca los secadores cosas de pelo y bueno chicos quiero presumirles que tengo bañadera o bañera como lo conocen muchos ahí para uno poderse dar su su bañito de espuma y aquí esto también para poner las cosas que tengas aquí a mano en el baño o sea que el baño tiene muchas cosas para guardar y me encanta porque puede hay muchos sitios o sea que sabiendo organizarlo todo verdaderamente creo que todo va a quedar bastante acomodado y tengo una caja de fósforo que yo tenía hace rato que los fósforos aquí son una locura prenden en cuestiones de segundos lo otro también satisfactorio de esta alquiler bueno de esta alquiler es que la lavandería bien incluido está fuera de aquí del efficiency se la voy a mostrar ahora que es un tip muy valioso solamente tienes que comprar detergente y el suavizante de ropa si vas a comprar suavizante de ropa y usas la lavandería la lavandería se usa cada quien porque aquí hay otras rentas cada quien tiene su día para usar la lavandería o sea que todo está completamente organizado y eso es todo a mí me parece genial que por este precio que estamos pagando venga todo esto incluido porque yo les digo chicos que se ahorra demasiado y entre dos personas aquí hay personas que viven en un eficiente hasta cuatro personas pero entre más gente haya menos vivacidad tiene pero ahorras mucho más pero entre dos personas que somos mi pareja y yo se ahorra muchísimo en un lugar donde pagas todo por todos los servicios un solo precio bueno la lavandería está aquí ay que rico y bueno los suavizantes de ropa ve cada quien pone su ropa aquí cada quien tira su sus cositas de esta aunque esto es tan vacío bueno se tiene aquí está la lavadora y aquí está la secadora que de hecho hoy es el día que a mí me toca lavar hoy es sábado y bueno chicos este ha sido mi efficiency tour mi renta tour nuestra primera renta aquí en eeuu por favor déjenme decir abajo en los comentarios que creen del lugar como lo ven que les parece ideas acerca de cómo ahorrar espacio por favor como les dije en el próximo vídeo les voy a decir cómo conseguir la renta cuánto estoy pagando recuerden que yo estoy en el estado de georgia cada estado tiene sus precios con la renta completamente diferente entonces bueno nada manito arriba compartir y nos vemos en el próximo vídeo que va a ser muy pronto porque ahora se vienen muchos vídeos